Johanna Cáceres Ramírez fue baleada por su expareja en el momento en que se encontraba en casa de su abuela cuando su excompañero sentimental llegó hasta el lugar y sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones dejándola gravemente herida. El hecho se registró en la calle 13, número 12A05, Barrio y Dema, en Aguachica. Los impactos con arma de fuego los recibió en el toras y en el cuello. El estado de salud de la lastimada es delicado y permanece en el hospital regional tras ser intervenida quirúrgicamente. El presunto agresor, identificado como William Hernández Becerra, se entregó a las autoridades y admitió su responsabilidad en el hecho.